¿Cómo se forman las mariposas? Exploremos la reproducción de las mariposas o cómo nacen incluyendo las cuatro etapas de la vida. Todas las mariposas tienen metamorfosis completa dependiendo del tipo de mariposa, el ciclo de vida puede tomar desde un mes hasta un año entero. Las cuatro etapas de reproducción de las mariposas. A continuación, conocerás cómo se reproducen las mariposas en detalle. La mariposa tiene un ciclo de vida muy interesante que incluye cuatro etapas. Número 1. Huevo. Una mariposa comienza su vida como un huevo muy pequeño, redondo, ovalado o cilíndrico. Lo mejor de los huevos de mariposa. Es que si miras lo suficientemente cerca puedes ver la pequeña oruga creciendo dentro de ella. Algunos huevos de mariposa pueden ser redondos. Algunos ovalados y algunos acanalados, mientras que otros pueden tener otras características. La forma del huevo depende del tipo de mariposa que lo puso. Los huevos de la mariposa se ponen generalmente en las hojas de las plantas. En algunos casos. La planta huésped tiene propiedades tóxicas que son inofensivas para los insectos, pero proporcionan a las orugas una capa adicional de protección contra los depredadores hambrientos. Ya que pueden secuestrar los químicos venenosos dentro de sus cuerpos. Número 2. Larva, oruga. Cuando el huevo finalmente eclosiona que significa que se abre y la mayoría de ustedes esperaría que una mariposa emergiera, ¿verdad? Bueno, no exactamente en el ciclo de vida de la mariposa. Hay cuatro etapas y esta es solo la segunda etapa. Las larvas de mariposa son en realidad lo que llamamos orugas. Las orugas no permanecen en esta etapa por mucho tiempo y... Sobre todo, en esta etapa todo lo que hacen es comer. Las orugas necesitan comer y comer para poder crecer rápidamente. Cuando nace una oruga, son extremadamente pequeñas. Cuando comienzan a comer, instantáneamente comienzan a crecer y expandirse. Su exoesqueleto, piel, no se estira ni crece, por lo que crecen mudando, mudando la piel ya superada, varias veces mientras crece. Número 3. Pupa, crisálida. La etapa de pupa es una de las etapas más frías de la vida de una mariposa. Tan pronto como una oruga ha terminado de crecer y ha alcanzado su longitud y peso completo se forman en una pupa, también conocida como crisálida. Desde el exterior de la pupa, parece como si la oruga estuviera descansando. El interior es donde está toda la acción, dentro de la pupa, la oruga está cambiando rápidamente. Las orugas son cortas, rechonchas y no tienen alas. Dentro de la crisálida, las viejas partes del cuerpo de la oruga están experimentando una notable transformación, llamada metamorfosis. Para convertirse en las hermosas partes que conforman la mariposa que emergerá. El tejido, las extremidades y los órganos de una oruga han sido cambiados para el momento en que la pupa está terminada. Ahora está lista para la etapa final del ciclo de vida de una mariposa. Número 4 Mariposa adulta Finalmente, cuando la oruga ha hecho toda su formación y cambio dentro de la pupa, podrá emerger una mariposa adulta. Cuando la mariposa emerge por primera vez de la crisálida, ambas alas van a estar suaves y dobladas contra su cuerpo. Esto se debe a que la mariposa tuvo que encajar todas sus nuevas partes dentro de la pupa tan pronto como la mariposa haya descansado después de salir de la crisálida. Bombeará sangre a las alas para hacerlas funcionar y aletear. Entonces pueden volar, usualmente dentro de un periodo de 3 o 4 horas. La mariposa dominará el vuelo. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete a Mundo Kids Alisa para más vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!